Entrevista realizada en el municipio de Vélez Blanco, Almería, con motivo del seminario Desafíos para la Paz en el siglo XXI, celebrado del 21 al 23 de julio de 2010. En principio yo creo que sí. Hay momentos de cierto estrés que a lo mejor ya te alteras un poquillo, pero yo en principio soy una persona pacífica y busco siempre el entendimiento. Porque yo creo que hay distintos puntos de vista, hay que intentar consensuar, de entender también cuál es la necesidad del otro que está hablando conmigo, porque aparte de ser administrador de un hotel, soy teniente alcalde de un pueblo que se llama Vélez Blanco. Y claro, es básico que tú busques siempre las intenciones que hay en cada persona y las formas de resolver esa problemática que te plantea este vecino. Esto es básico, hay que ser pacífico, equilibrado y con una buena dosis de paciencia. Sí, totalmente, totalmente, porque no lleva a ninguna parte. Eso solamente es imponer una cosa por un criterio de la fuerza, y por tener fuerza militar o fuerza física o cualquier manera de fuerza, eso no pone ningún criterio válido para nadie. Nada más, yo aquí apoyo activamente cualquier iniciativa, por ejemplo, en la lucha contra la violencia de género. Bueno, para conseguir la paz en un sentido amplio, primero el conocimiento del otro, la colaboración y la tolerancia. Desde hace 17 años estoy llevando a cabo como coordinador un proyecto binacional entre Alemania y España de armamiento de parques naturales. Aquí en el Parque Natural de Sierra María y Los Vélez, con el Parque Altmortal en Baviera. Esta es la base de conocerse, de perder los perjuicios, de conocer al otro, porque son culturas, aunque estemos en una Unión Europea, son distintas las culturas, y entonces hay que buscar primero entender qué piensa el otro, en qué medio vive, y cómo establecemos ahí un contacto y conociéndonos mejor unos a los otros. A partir de ahí ya hay un compromiso más fuerte. Evidentemente, como político en una administración local, tienes que intentar siempre de solucionar los conflictos entre los vecinos o entre los vecinos y la administración local, que eso es lo básico, y ahí evidentemente hay que buscar siempre una vida pacífica y intentar por todos los medios que se guarde la paz entre los vecinos y que se sientan a gusto, atendidos, comprendidos en necesidades, pero también hay que ser coherentes a la hora de velar por el bien público, porque claro, el interés de uno algunas veces choca con el interés de muchos. Son múltiples, son múltiples, no se ha quitado para nada, todo lo contrario, el tema del desarme, el armamiento, la carrera armadística, eso es una de las mayores preocupaciones que tenemos que tener hoy en día, de ver que está incrementando cada día más el gasto militar, esto ya me parece inaudito, después de la caída del muro de Berlín, que de 3.000 millones de dólares al día se está pasando a 4.200 o 300 millones al día el gasto militar, en un mundo que entre todos deberíamos conseguir que sea más pacífico, más solidario, porque quitando problemas sociales vamos a conseguir un mundo más pacífico y tenemos que pretender que todo el mundo tenga acceso a agua limpia, a la comida, a la salud pública, a la educación y a la cultura, ahí hay que invertir el dinero, entonces ya el gasto militar me parece que realmente sería superfluo. Yo soy un poco soñador en eso y espero que esto sea así, que luchemos entre todos a conseguir esa meta, una paz positiva, no solamente la ausencia de violencia, sino una paz de justicia social, la cultura para todos, la educación para todos y un bienestar social para todo el mundo, siendo solidarios, el norte con el sur, el este con el oeste, además aquí lo que nos encontramos en Vélez Blanco, que es un pueblo encrucijado de culturas desde hace miles de años, creo que es un buen momento de hablar de paz, de solidaridad y de bienestar para todos. Otro reto muy importante es la participación de la mujer más activamente todavía en lo que es la política y la economía, eso me parece básico, porque la mujer ha sido un elemento de paz, de transmisión de valores culturales y valores educativos durante toda la historia de la humanidad, por distintas razones, que no vamos a explicar ahora. Por esto es muy alentador ver, especialmente aquí en España, donde nos encontramos hoy en día, el cambio que se ha producido de la muerte del dictador Franco hasta hoy en día, de conseguir la involucración más activa de la mujer, tanto en el proceso laboral, pero también en la vida política, de empezar a ver muchas mujeres, por ejemplo los ayuntamientos, de no tener ninguna mujer de concejala, de tener hoy en día la mitad de las concejalías ocupadas por mujeres. Eso me parece muy bien, igual a nivel de la Junta de Andalucía o al gobierno central, de tener mucha representación femenina. Ojalá que esto crezca, el mundo universitario se está viendo, hay una amplia mayoría femenina en las aulas universitarias, por lo menos a nivel de los estudiantes. Esto me parece un hecho extraordinario y muy alentador. Yo creo que sí, las autoridades están preocupadas por la paz, pero una cosa es la preocupación y otra cosa es cómo involucrarse más a fondo para que esta preocupación deje de ser una preocupación. Aunque bueno, eso es una ley de máximas, pero yo creo que es importante involucrarse más y hay que tener muy claro cuál es la alternativa a buscar la paz. ¿Cuál es la alternativa? No existe una alternativa. Si hoy en día tú y yo tenemos hijos y algún día nietos, ¿qué vamos a transmitir a esos hijos y nietos si no buscamos la paz en el sentido amplio que antes estaba yo explicando? Tenemos que, con más ahínco todavía, también desde la sociedad civil, exigir a los responsables políticos que se busque la paz de verdad. Y esta es la paz amplia que yo estaba señalando antes. La solidaridad, la cooperación y la tolerancia. Que eso, además, hoy en día en un mundo que hay un peligro de meterse ciertos sectores en fundamentalismos porque no ven satisfechas sus necesidades sociales y sus ambiciones, especialmente en países donde se ve un choque entre cultura moderna y tradicional. Esto es muy importante que estemos todos ahí echando la mano y una alianza de civilizaciones. Eso me parece muy importante, de buscar la solución entre todos y con decisiones algunas veces valientes. Porque hay que ser valiente, porque se trata de más de 6.000 millones de personas en todo el mundo.